Coahuila, un Estado con energía. Estoy muy agradecido con las y los diputados que integran esta honorable representación popular, en especial con la Comisión de Educación, Cultura y Actividades Cívicas, porque en su carrera de representantes de la sociedad de Coahuila, tuvieron la bien aprobada la iniciativa del Ejecutivo, mi cargo, a fin de que quede inscrito con letras doradas en el muro de honor de este Salón de Sesiones, la frase al Instituto Tecnológico de Saltillo. Es un honor ser parte de este homenaje brindado a una de las instituciones educativas más emblemáticas de nuestro Estado y del país, porque ustedes jóvenes, ustedes maestros, pertenecen a una gloria de la educación, que es el Tecnológico de Saltillo. El Instituto fue una de las primeras escuelas en este tipo de fundación en México, la tercera de crearse, solo después de la de Durango y Chihuahua, de tal manera que está cumpliendo 65 años de labor educativa sin interrupción, en la formación de profesionistas de éxito, que han aportado su preparación y conocimiento al progreso de Coahuila y de México. ¿Qué mejor regalo de aniversario que este reconocimiento que hoy nos reúne? Dejar aquí, en el muro de honor, el nombre en letras doradas y en forma permanente en este recinto como agradecimiento de la sociedad de Coahuila por el gran esfuerzo que significa la generosa y larga fila de profesionistas que han ingresado a sus aulas. Hace unos días, el presidente Enrique Peña Nieto declaró que de las reformas implementadas por su gobierno, la más importante es la educativa, ya que se ha trabajado hartamente para colocar el tema de la calidad de la educación en un lugar prioritario. Matizo que las reformas son oportunidades para dar mayores espacios y oportunidades a las nuevas generaciones de integrarse en la vida productiva. Esta premisa del gobierno de la República ha sido asumida con alto compromiso en nuestra entidad, donde desde el inicio de mi gobierno la educación ha tenido la relevancia que estamos seguros merece. Por el tecnológico de Saltillo, hace pocos días tuvimos la suerte de convenir el otorgamiento de un terreno para la creación de un futuro campus en Derramadero, al sur de Saltillo. Su director, el ingeniero Arnoldo Solís Covarrubias, nos solicitó 10 hectáreas, les otorgamos 20, porque creemos que esta institución, que ante sólo un gran pasado, debe tener un futuro prometedor también allá. El tecnológico de Saltillo abrió sus puertas el 3 de enero de 1951. inaugurado bajo el auspicio del presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, y por dos gobernadores de nuestro Estado, Raúl López Sánchez y Román C. Pena Flores. Entonces, contaba una población de 314 estudiantes, cifra contrastante con los más de 6.500 que hoy tiene. Creado en el contexto en el que el país exigía a profesionistas con mayor preparación tecnológica, incluyendo la demanda de los distintos sectores económicos de la sociedad coahuilense, ocupó el majestuoso edificio que aún conserva. Esta obra, del ingeniero seferino Domínguez Villavea, es uno de los mayores orgullos arquitectónicos de Coahuila, porque aportó uno de los brazos más finos e imponentes al rostro de esta ciudad capital. La edificación estuvo en un principio planeada para ser la sede de otra gran institución. Pero el gobierno del Estado optó por que fuera la casa de todas y todos ustedes. «Abrir escuelas y se cerrarán cárceles» es la frase del escritor y activista social Concepción Arenal, quien pasó por todas las dificultades de su época cuando se impedía el acceso de las mujeres a las instituciones de educación superior. Concepción Arenal llegó incluso a disfrazarse de hombre para poder acudir a clases. Una realidad muy distinta a los cambios educativos y de defensa a los derechos de la mujer que en estos tiempos, por el esfuerzo de todos, se están dando. «Abrir escuelas y cerrarán cárceles» es una frase pertinente y de plena vigencia en la actualidad, como premisa de nuestro trabajo diario a favor de la educación. Aristóteles, en su libro sobre la política, decía que la mayor prioridad que debe tener un Estado es la educación, porque en la construcción de la educación se garantiza todo lo demás para la sociedad. Por eso, hemos multiplicado las escuelas de formación profesional con 200 nuevas preparatorias y 7 universidades. Aquí, Manuel, quiero comentarte que el señor Presidente de la República hizo como compromiso presidencial 4 universidades colectivas. Hasta la fecha tenemos en construcción y ya en operación 7 de estas instituciones. Y hace unos días me comentaba el señor Secretario de Educación que ha sido autorizado la octava universidad para el municipio de Acuuntos. Al ver la cifra de jóvenes que en aquel entonces ingresaron en el Tecnológico de Santín, poco más de 300, nos quedamos una gran satisfacción, porque estas universidades que le comento, Manuel, tienen hoy esa cifra, 300 muchachos, están empezando. Yo espero que en el futuro tengan la larga carrera de prestigio y de desarrollo que hoy tiene el Tecnológico de Santillo. Amigas y amigos, este año celebramos 65 del Tecnológico de Santillo. Les pido a las autoridades del Tecnológico, a usted, Manuel, que nos permitan acompañarnos durante todo este año, a los jóvenes también, para hacer de los festejos una oportunidad también de crecimiento de nuestro Estado, para hacer de los festejos de ustedes un motivo más del orgullo que tenemos, de decir gloria, gloria a quien. Felicidades. Felicidades.